Emisoras Unidas Emisoras Unidas está conformada por 14 radios y 12 de ellas son musicales. Aquí con Japó Litania vamos a aprender un poco de la radio. Primer dato que me quiera contar alguno de los dos. La radio funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos una computadora, el cual está cargada con toda la música que posee la Vox FM. Nosotros nos encargamos de ir ordenando ya sea las pausas comerciales, ir ordenando las cortinas, es muy importante. No sé si te has fijado que cada vez que suena la canción, después de ella siempre hay una cortina. Esto está sonando ahorita en este momento precisamente. La pausa es súper importante. Tiene que ir cada 20 minutos, por lo menos aquí en Vox, en Planeteando. Cada 20 minutos suena la pausa. Entonces la pausa es lo que te da como la guía de cuánto tiempo dura. Entonces ya tenemos como estipulado. Dependiendo del contenido también. Gracias gente por escucharnos este día tan hermoso. Yo me despido de Planeteando. Ya me duñé en el programa. Y gracias a ustedes y potes por vernos. ¡Gracias!